Caballeros, sí, les dije que hoy es el aniversario de la nueva era, aquí estamos Jera, Michel, Masayuhal, un servidor, Leonardo Diabo, trabajando mucho, trabajando muchísimo Pero bueno, esto lo quiero hacer por ustedes, un brindis, el aniversario de la nueva era Seguro Mi gente, los quiero, ¿verdad? Miren aquí, cruzando Salud, 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 mucha salud El refresco no ha venido, por eso Michel te ha brindado, todavía, pero él está aquí yo nosotros A la salud de ustedes, mi gente, pero nada, esto no lo iba a hacer, pero voy a poner un pedacito con Michel De lo que... El brindis, mi gente, mi gente, supera lo mi... ¡Cállate! ¡Oye! ¿Cómo dice? Mira Yo no sé, me está pasando mal ese invento El resultado ya lo doy por hecho Fin de fuego En día no pasa tan alentro Y amiguitos, vamos todos a cantar Porque queremos el corazón feliz Feliz, feliz, es feliz Como me gusta a mí En la plaza no parece el invento El resultado ya lo doy por eso Fin del cuento En mi ya no pasa tan lejos Y ya no puede llegar Un cual, con un igual nivel de edad Habla mágico sin confeder ¿Quién es quien se lo vea? ¡Aquí! ¡Aquí! Fin del cuento En mi ya no pasa tan lejos ¡Hola, hola! ¡Mi gente nos queda pronto En el treno oficial de la nueva era Hoy aniversario Viernes 18, concierto De la nueva era Y nada especial ¿Qué pasa? Viernes 18, concierto online De la nueva era, lo quiero Tú sabes presente con ustedes cuídense